mis chiquitines seguimos avanzando chiquitines otro tema más que consiste en el tema de sensores en esto de los sensores vamos a ver este ejemplito que preparamos con todo el cariño para todos ustedes son tres ejemplos el primero es la consulta de la lista de sensores con los que cuenta el dispositivo en este caso pues estamos usando el abd el emulador y pues normalmente éste nos trae muchísimos trae como 9 sensor de rotación sensor de humedad sensor de presión es un súper es un mejor que el chai phone este ejemplo pues únicamente lee la lista de los sensores con los que cuenta el dispositivo y nos muestra ahí la información de cada uno este no está muy complicado el segundo es una monitorización de los sensores con los que cuenta el dispositivo en este caso todos los nueve sensores que vimos en la lista anterior aparecen aquí sensando cuál es la lectura que está enviando el sensor en ese momento entonces en cada uno de los diferentes sensores detectados no aparecerá ahí la correspondiente lectura que está detectando y el tercer ejemplo y yo es un ejemplo de el uso del acelerómetro que es prácticamente el sensor que con el que vienen equipados la mayoría de los dispositivos móviles celulares y en este pues es un ejemplo muy muy simple para ilustrar es una pelotita y qué se mueve con respecto a la a las lecturas que en que está entregando el acelerómetro entonces bueno aquí lo vemos en caída porque se supone que hay en la la posición del celular no afecta y la gravedad y pues ahí por eso la pelotita se va hacia abajo pero vamos a ver después como con los diferentes movimientos del celular en posición el acelerómetro entregará otra lectura si la pelotita se va a ir moviendo en el espacio que tiene ahí en la pantalla entonces esa es la aplicación de ejemplo que vamos a ver el día de hoy entonces vamos a empezar con en la presentación el tema de los sensores pues los sensores son todos los dispositivos con los que podemos obtener información del mundo exterior pero de éste de estos sensores como el sensor de acelerómetro de proximidad de luz de esos sensores los que no se consideran sensores en esta en este grupo son la cámara el micrófono y el gps esos no se consideran sensores están fuera de este de este tema todos los sensores dice se manipulan de forma homogénea y es una muy buena característica que tiene android que cualquiera de los sensores con los que cuenta el dispositivo se pueden detectar se pueden obtener una referencia a ellos y se pueden leer lo que está sensando el sensor de una manera muy muy similar es homogénea este es lo mismo para un sensor de humedad o para un giroscopio se lee exactamente igual bien en este tema de los sensores pues vamos a utilizar un framework o parte de la pide android que viene definido en el paquete android punto hardware y son una serie de clases tres clases y una interfase la clase sensor sensor event sensor manager y censor event listener que es una interfase estos cuatro elementos son los que componen aquí la la api de android punto hardware y con eso la armamos con eso lo hacemos bien los diferentes tipos de sensores como lo comentaba hay diferentes tipos de sensores cada uno de ellos está definido en una constante dentro de la clase sensor sensor entonces la clase sensor tiene infinidad constantes como aquí todas empiezan con la palabra type type acelerómitter type gravity type lineal acceleration etc 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 hay más pero que es una parte nada más de la lista de constantes entonces cada uno de estos sensores pues tienen ciertas características de los parámetros del mundo real que son capaces de medir el acelerómetro dice aquí mide la que son las aceleraciones por gravedad y cambios de movimiento utiliza tres dimensiones para realizar las lecturas uno por cada eje xyz y las lecturas están expresadas en metros por segundo al cuadrado o sea que lo que nos entregue la lectura de un sensor acelerómetro está expresada en esta unidad es el sensor de gravedad las selecciones debida a la gravedad el giroscopio para medir cambios de rotación el light que es para medir la luz ambiental se mide en lux y esa es una sola dimensión no hay tres dimensiones ni dos este también es muy muchos los dólares están equipados con sensor de proximidad para medir la distancia a un objeto principalmente cuando está este detecta cuando está el dispositivo colocado en la oreja y la unidad en centímetros y es una sola dimensión es un solo valor el que el que nos dice a qué distancia se encuentra la orejota en enlace los dispositivos móviles cuenta con un sistema de coordenadas x y z este sistema de coordenadas está definido de esta manera x y y z saliendo de la pantalla del dispositivo este sistema de coordenadas no cambia nunca cambia no importa la posición en que tengan colocado el dispositivo siempre se mantienen de esa manera los los ejes no hay ningún cambio así esté de cabeza o esté acostado o esté boca arriba o esté boca abajo los ejes siempre se mantienen así como están en esta en esta figura se supone que las lecturas positivas son en el sentido de la flecha hacia arriba hacia la derecha y saliendo de la pantalla y negativas pues a los lados contrarios bien en en el la bd que viene incorporado en el android studio podemos nosotros tener acceso a la parte de simulación de los sensores hay una una opción que nos indica aquí los sensores virtuales y aquí nosotros podemos hacer movimientos en cada uno de los ejes de cada uno de los ejes hacer una rotación o un movimiento y variar moviendo aquí esta barra de deslizamiento variar el el valor que se está emulando está entregando el sensor en ese momento y por aquí podemos ver por ejemplo tres de las diferentes lecturas pueden entregar el acelerómetro el giroscopio y el magnetómetro los conforme uno cambia aquí las barras de deslizamiento aquí puede uno ver el efecto de en lectura el efecto numérico en el cambio de las lecturas y también puede uno ver aquí en el dispositivo gráficamente como como cambia entonces lo vamos a usar cuando veamos el ejemplo de la pelota la pelota hay un par de tareas básicas que hay que este realizar para hacer una aplicación android que utilice los sensores la primera es identificar los sensores del dispositivo y sus capacidades y bueno esto lo hacemos en tiempo de ejecución y este es para es útil para determinar cuando queremos saber si el dispositivo cuenta con un tipo específico de sensor y si tiene determinadas capacidades y es de la versión que nosotros requerimos para que la aplicación funcione etcétera la segunda tarea es ya monitorear propiamente los eventos del sensor entonces monitorear los eventos del sensor quiere decir que esté uno leyendo cuál es la lectura que está entregando el sensor en un en un instante dado dice que el evento del sensor ocurre cada vez que el sensor detecta un cambio en los parámetros que se está leyendo y en la información que entrega un evento del sensor bien encapsulada cuál es el nombre del sensor que generó el 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 sensor entonces tenemos que saber cuál es el sensor que nos está entregando en ese momento la lectura entonces viene encapsulada el nombre del sensor bien encapsulada la marca de tiempo del evento fecha hora la precisión del evento y la lectura de los datos del sensor de hecho este el 1 y el 2 el 4 perdón el 1 y el 4 son los con los que más se trabaja en en esto de las aplicaciones con sensores en android bien el primer la primera tarea que consiste en identificar los sensores del dispositivo pues son dos pasos básicamente la primera es obtener una referencia al servicio de sensores hay un servicio que está definido dentro del dispositivo android y lo que nosotros estamos hacer es obtener una referencia a ese servicio del sensor manager o de la administración de los sensores entonces ahí utilizamos esta clase sensor manager y le inicializamos esa instancia del objeto sensor manager invocando el método get system service y pasando como argumento con esta constante definida en la clase context llamada sensor service ese nada más hacemos una conversión explícita de tipo a un objeto sensor manager para que empate con nuestra variable y una vez que ya obtengo la referencia al objeto sensor manager lo que tengo que hacer es es que ya puedo consultar cuál es la lista de sensores del dispositivo entonces eso lo hago invocando el método get sensor list del objeto sensor manager y como argumento le voy a pasar cuál es el tipo de sensor que quiero obtener en este caso la constante type all de la clase sensor le indica que le devuelva toda la lista de sensores con las que cuento el dispositivo el dispositivo android pero esta constante pues después se puede sustituir por alguna más específica como vamos a ver enseguida entonces está este método me devuelve un objeto de la clase list list de objetos de la clase sensor y ya trabajar la lista para individualmente obtener la información de cada sensor y otra forma de obtener la lista de sensores por ejemplo si se requiere una lista para un tipo particular de sensor entonces si no quiero para todos los sensores puedo obtener la lista por ejemplo para los que son acelerómetros es decir si el dispositivo tuviera la característica de contar con más de un sensor de acelerómetro entonces esta llamada get sensor list me devolvería la información de todos los sensores acelerómetro que cuenta el dispositivo entonces esto también me devolvería un objeto de la clase list sensor y la otra forma también es que puede uno obtener la instancia de un sensor específico de un cierto tipo entonces aquí no utilizamos get sensor list aquí utilizamos el método get default sensor del objeto sensor manager cuando hay cuando hay más de un dispositivo de un sensor perdón cuando hay más de un sensor de la misma categoría uno de ellos es definido como el sensor de default entonces si yo le en el argumento le digo que me devuelva el sensor de default para los sensores que son de tipo acelerómetro entonces si hubiera dos sensores de tipo acelerómetro en el dispositivo me devolvería aquel que estuviera definido como el sensor de default y entonces eso ya me devuelve una instancia de la clase sensor ya no es una lista porque ya nada más es una es una referencia directa al sensor entonces esta es la forma en como podemos identificar los sensores bueno esta es la una pequeña plantillita pero vamos a verlo mejor con el ejemplo en el ejemplo de la consulta de sensores es un activity muy muy simple se llama consultar sensores activity que está asociado con el primer botón en la pantalla principal que vimos en este ejemplo aquí lo que estamos haciendo es definir una variable de la clase sensor manager bueno este es un texto es el título simplemente de él no perdonen es un texto donde se va a mostrar la lista de sensores que se hayan detectado entonces como lo vimos obtenemos la instancia del objeto sensor manager invocando al método get system service y solicitando una referencia al servicio de sensores y de ahí pues con el objeto sensor manager invocamos get sensor list para obtener la lista de todos los sensores de todas las categorías con las que cuenta el dispositivo lo obtenemos eso en un objeto de la clase list en realidad es una interfase son objetos de la clase sensor y ya una vez que tengo la lista de sensores en un ciclo for en un ciclo for recorro la lista de sensores obteniendo cada una de las elementos que se encuentran en esa lista que son objetos de la clase sensor y por cada uno lo voy lo vamos agregando al text view lista de sensores utilizamos aquí algunos métodos para obtener la información del sensor como el método get name que me devuelve el nombre del sensor get vendor que viene siendo el nombre del fabricante del sensor y get version que me devuelve la versión de ese sensor y así es por cada uno y al final nos muestra el total de número de sensores que fueron encontrados en el dispositivo simplemente una cuenta que empieza en cero y se va incrementando conforme se van recorriendo la lista de sensores bien ese es el primer ejemplo ese no tiene mucha mucho lío este vamos a ver la presentación aquí me quedé la segunda tarea para lo que es implementar una aplicación de sensores en android es monitorear los eventos del sensor y entonces esto de la monitorización de los eventos del sensor consiste en monitorear o monitorizar dos eventos cambios en la precisión del sensor y cuando hay datos nuevos o lecturas nuevas reportadas por el sensor de hecho la principal en la que normalmente se basa en las aplicaciones es en monitorear los datos nuevos que reporta un sensor entonces nos vamos a centrar en esta el sistema el sistema el android lo que hace es que invoca un método un método definido como un sensor change este método es invocado cada vez que el sistema detecta una nueva lectura en el sensor que estamos midiendo y este es un método este es un método que como argumento incluye un objeto de la clase sensor event entonces los objetos de la clase sensor event viajan aquí como argumento en la llamada bueno en la si la llamada un sensor change y estos objetos sensor event lo que contienen encapsulado o encapsulan la información de las lecturas del del sensor como ya habíamos comentado incluye el nombre del sensor la marca de tiempo entre otras información y la lectura que la lectura normalmente se entrega en tres valores cuando el sensor realiza lecturas en tres dimensiones una por cada eje x y o z pero a ver algunos sensores como ya vimos en la tabla al principio que sólo sólo dependen o sólo se entrega un solo valor entonces pero en gran mayoría de los sensores son tres valores así es que viene dentro de este objeto sensor evento viene un arreglo un arreglo en donde vienen estos estos valores los tres valores esta es la plantilla general la plantilla general para hacer el monitoreo de sensores mediante los métodos son accuracy change y on sensor change estos métodos están definidos en una interfase llamada sensor event listener entonces está esta interfase contiene la firma de definición de estos dos métodos y las objetos que quieran detectar lectura del sensor lo que tiene que hacer es implementar esta interfase sensor event listener entonces en este caso por ejemplo tenemos sensor activity que es un es una activity normal y va a implementar sensor event listener para que sensor activity tenga ahí las características de poder recibir las lecturas de un determinado sensor o de varios sensores entonces al incluir la implementación de sensor event listeners pues tenemos que hacer la sobrescritura o bien la implementación la implementación de los métodos son accuracy change y on sensor change y de hecho como les decía este es con el que más con el que más se trabaja cuando hay una nueva lectura aquí viene viajando el objeto sensor event y bueno aquí hacemos algo con la nueva lectura del sensor y algo importante que hay que hacer es que no bastan simplemente con implementar así sensor event listener hay que registrar hay que registrar a nuestro activity como listener de los eventos de un determinado sensor entonces normalmente se se acostumbra hacer el registro de listener en el método de ciclo de vida del activity on reason en el on reason lo que hacemos es mediante el objeto sensor manager invocar el método register listener y pasar como primer argumento la referencia this de mi activity para indicar que este activity quiere ser listener de eventos del sensor el segundo argumento es cuál sensor en específico de cuál sensor en específico va a ser listener y activity y el tercer argumento es una constante que define un tiempo de retardo normalmente como las lecturas son continuas tiene que haber un pequeño tiempo de retardo entre lecturas y lecturas para que haya oportunidad de otras tareas que corren dentro del dispositivo pues se puedan ejecutar y no acapar en las eventos del sensor todo el trabajo del dispositivo entonces hay algunas constantes por ejemplo sensor delay uy que es esta que viene aquí es un retardo de la interfaz de usuario en realidad este este valor es un entero es un valor entero que define un tiempo de retardo hay la constante sensor delay normal sensor delay game entre más pequeña pues el tiempo de retardo es más este más corto y bueno las lecturas pues son más este más continuas en el caso de la constante sensor delay game pues es apropiada para cuando es una una aplicación de juegos en los que se requiere que sea más este lo más real no una experiencia mucho más real en el juego entonces el registro como listener se sugiere o se recomienda que sea en el on-reason y siempre siempre hay que tomar en cuenta que al salir de la aplicación tenemos que detener el estar censando las lecturas de los sensores y eso debe de establecerse normalmente en el on-destroy en el on-destroy antes de que la aplicación muera completamente y se destruya hay que invocar del objeto sensor manager el método un register listener pasando como referencia bueno en este caso el activity que es el que el listener para que ya deje de estar recibiendo llamadas o eventos de sensor al método on-sensor-change de otra manera si uno no hace este registrado puede ser que la aplicación este termine pero el servicio de sensores siga estando trabajando ahí en el segundo plano y obviamente pues eso consume tiempo de procesador potencia del dispositivo de consume la batería etcétera entonces este es algo muy muy importante y esto mismo esto no aparece aquí en la diapositiva pero esto mismo hay que hacerlo en el on-pause en el método de pausa también es altamente recomendable detener el servicio de sensores desregistrándonos de él como listener de él del sensor manager entonces esa es la idea principalmente en él las aplicaciones aquí de ejemplo el segundo el segundo ejemplo que es monitorear los sensores en este ejemplillo pues tenemos una activity llamando monitorear sensores activity se extiende dar compact activity e implementa el interfase sensor event listener y bueno declaramos nuestra variable sensor manager nuestra lista de sensores en este en este ejemplo monitorear sensores como vimos en el al principio se aparece toda la lista de sensores de mi dispositivo y va mostrando las lecturas de cada uno entonces pues básicamente lo que se hace aquí es bueno obtener la referencia a mi servicio de sensores en un objeto sensor manager obtener la lista de todos los tipos de sensores con los que cuenta el dispositivo y después recorrer esa lista por cada sensor en la lista de dispositivos es ir armando aquí la interfaz de la interfaz de usuario que vimos ahí en el ejemplo no lo vamos a poner aquí en detalles el armado que viene aquí en este entonces código es el armado de la de la interfaz de la interfaz de usuario que vimos aquí esto de esta disposición nombre del sensor y luego el valor en x en y y en z no son text views todos son text views y aquí podemos ver lo que comentamos en la diapositiva en el on reason aquí nos registramos nos registramos perdón en el on reason nos registramos con el método register listener de la clase sensor manager nos registramos como listener de cada uno de los sensores que se detectaron en el dispositivo después está dentro de un ciclo for porque es por cada uno de los sensores que se detectaron se va a en nuestra actividad y registrarse como listener de esos sensores y en el on pause y en el on destroy ahí se nos registramos aquí nuevamente estamos pasando el pura referencia a ti de mi activity y esto nos elimina como listener de todos los sensores en los que se haya registrado este este en nuestra actividad o bien hay una segunda este variante de este método register listener que como segundo argumento se puede indicar a cual sensor de cual sensor me quiero ya este cancelar como listener y ya no seguir escuchando estos eventos de de ese sensor pero aquí es de un jalón con todos para no evitar hacer hay un ciclo for y finalmente en el método on sensor change pues aquí es donde realizamos las lecturas este el código de este método en sensor change está aquí bloqueado con la palabra reserva sin cronais sin cronais con sin cronais lo que pasa es que este este método va a estar siendo invocado por más de un sensor entonces al estar llegando llamadas a este método desde diferentes objetos de sensor es necesario establecer un bloqueo para que únicamente uno solo de los de los sensores puede ejecutar el código que hay aquí que no es más que leer la lectura del sensor y actualizar la interfaz de usuario en los text views que acabamos de comentar entonces aquí lo que hacemos es este ese objeto sensor event encapsula cuál es el sensor que está generando el evento entonces lo que buscamos aquí con el ciclo for es establecer cuál fue el sensor que está generando el evento es una búsqueda una búsqueda secuencial en la lista de sensores para checar si el sensor que viene aquí en el objeto sensor event su nombre es el mismo que el objeto sensor en la lista de sensores y entonces si corresponde si corresponde pues simplemente lo que hacemos aquí es extraer extraer los valores del sensor es un arreglo es un arreglo de 3 en este caso de 13 localidades localidades 0 1 y 2 uno para cada uno de los ejes x y y z entonces extraemos el valor de cada una de las lecturas del sensor y se muestran en su correspondiente text view y entonces ese es el funcionamiento a grosso modo del segundo ejemplo bien para el tercer ejemplo para el tercer ejemplo que este vamos a ver en la parte que la presentación que sigue este se va a basar en el uso del acelerómetro el acelerómetro es un sensor que mide la aceleración aplicada al dispositivo incluyendo la fuerza de gravedad la gravedad hacia el suelo se considera como menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado es una definición que viene así en la api de android entonces el sensor pues su constante su constante a la que haremos usos la constante type sensor type acelerómetro los eventos del sensor vendrán en los datos datos encapsulados en el objeto sensor event dentro del arreglo values como ya vimos ahorita el arreglo values es un arreglo de tres elementos donde viene encapsulados el valor de la fuerza de aceleración sobre el eje x sobre el eje y sobre el eje z y todas son unidades expresadas de metros sobre segundo al cuadrado incluida la fuerza de gravedad entonces aquí como habíamos visto habíamos visto por ejemplo aquí bueno no se ve muy claro esta primera parte es la del acelerómetro aquí se ve cuánto vale en x cuánto vale y cuánto vale en zeta y podrás tener acceso aquí a los sensores virtuales por ejemplo que puedo girar en moverlo en el eje en el eje z el eje z en este caso sería el eje que viene saliendo de aquí del centro del dispositivo hacia hacia sus ojotes hacia los ojotes chiquitines hacia afuera de la pantalla entonces aquí podemos ver el efecto en el en las lecturas del acelerómetro en x en y y en z entonces hay diferentes este hay cambios hay cambios en la lectura conforme se se mueva ahí el el dispositivo conforme se se rote hay diferentes cambios pero así comprender comprender estas lecturas comprender estas lecturas estos números a veces no es muy claro no es muy claro porque es este 9.81 por ejemplo porque es el 9.81 y luego perdón aquí y luego y miren va cambiando a 4.45 si lo roto de esta manera o de esta manera qué significa cuál es el significado de ésta de ésta estos números es lo que a veces no se no se comprende así de manera directa entonces aquí está parte del entendimiento de este comportamiento del acelerómetro cómo son las lecturas del acelerómetro en el eje x cuando el dispositivo está en reposo acuérdense que el acelerómetro mide la aceleración del dispositivo pero está también considerada lo que es la fuerza de gravedad entonces imagínense que tenemos aquí el dispositivo así está de esta forma de manera vertical viéndolo así de frente de manera vertical el eje de las x el eje x como ya vimos en el sistema de coordenadas recorre a lo ancho el el dispositivo imagínense esta especie de de este de tubito es como los niveladores que usan los los maestros los maestros de la construcción los ingenieros de la construcción los albañiles para nivelarse allí qué tan horizontal está quedando una una pared o un piso etcétera entonces imagínense que tenemos esta especie como de nivel de nivel en donde está esta pelotita esta pelotita dentro y se mueve lateralmente en este caso se mueve lateralmente dependiendo de cómo esté dispuesto ahí la posición del dispositivo entonces estando de esta manera estando de esta manera el dispositivo de una manera vertical viéndolo de frente esta pelotita se encuentra por así decirlo en equilibrio en el centro entonces no se ve afectada por ninguna como está en reposo pues no se mueve y el efecto de la gravedad pues no tiene efecto porque la pelotita como como está en el centro y la disposición del tubito es de esta manera vertical perdón horizontal este la pelotita no se mueve por lo tanto la aceleración en x en esta posición en x es 0 si ahora yo este este el dispositivo lo apuesto así 90 grados hacia la izquierda entonces ahora la pelotita imagínense que tiene un resortito aquí esta pelotita tiene un resortito no está dibujado aquí en el esquema pero como estuviera un resortito del cual eh que está suspendida y agarrada del centro este esta rayita del centro no entonces la fuerza de gravedad pues actuaría sobre la pelotita verdad eh atrayéndolo hacia hacia abajo y entonces ahí la lectura del acelerómetro sobre el eje x me daría 9.81 positivo por qué positivo si habíamos comentado antes sigue la fuerza de gravedad hacia hacia el sueldo era de se consideraba menos 9.81 es algo que está entre mis dudas que aclarar todavía no ha podido entender por qué le pusieron aquí más 9.81 pero esa es la lectura que va a dar el el sensor del acelerómetro si se coloca el dispositivo de esta forma esa es la lectura en el eje de las x si ahora yo roto o coloco el celular en 90 grados hacia la derecha verdad entonces ahora la posición de la pelotita va a cambiar hacia donde está la letra A va a quedar estirándose el resortito hacia hacia la letra A eh entonces en este caso pues ya cambia de signo cambia de signo lo que es el el valor de la lectura ahora es de 9.81 que es la fuerza de gravedad es la fuerza de gravedad la que está actuando en este momento sobre la pelotita nada más ya considerando que está en reposo el dispositivo entonces esos son los cambios que tiene la lectura si el dispositivo se inclina eh eh paulatinamente eh 10 grados 20 grados 30 grados 45 grados la lectura va a ir cambiando desde cero hasta 9.81 que sería el máximo entonces vamos a ir viendo cómo va cambiando a 1 2.8 3.75 4 6 puntos y tantos hasta 9.81 que sería la lectura que es la fuerza de gravedad la que únicamente está actuando en ese momento sobre la pelotita ok ok bueno en el eje de las y es un análisis similar en el eje de las y es la y es una eje que recorre de manera este todo lo lo que es el largo del dispositivo y entonces ahora el tubito el tubito que tendría esta disposición cuando tenemos el dispositivo de manera vertical viéndolo de frente hacia nosotros la pelotita está sujeta a lo que es la fuerza de gravedad entonces está está el resortito pues está estirando hacia abajo la pelotita está tratando de caer hacia abajo de manera que la aceleración en el eje y en esta posición es máxima esta es la fuerza de gravedad es 9.81 si ahora apuesto mi dispositivo 90 grados la aceleración en y sería 0 porque ahora el tubito quedaría de esta forma siguiendo lo que es el eje y y la pelotita pues no estaría sujeta a ninguna fuerza de aceleración ni siquiera a la gravedad porque estaría este en el centro por lo tanto este la lectura del de la aceleración es 0 y si ahora rotamos de cabeza el dispositivo si lo rotamos de cabeza entonces ahora la pelotita se es la pelotita estiraría el resortito hacia la letra a aquí el eje de las y pues en los positivos están de cabeza entonces ahí estaría sujeto completamente a lo que es la fuerza de gravedad pero ya con sentido contrario a este sería menos 9.81 entonces más o menos así va el la cuestión de esto de las lecturas del acelerómetro en el eje de la zeta en el eje de la zeta está aquí medio más marciano aquí la figura pero pero sí sí se entiende miren aquí tenemos lo que es el dispositivo esta parte que estamos viéndolo de lado así del costado ya en la parte superior del dispositivo está aquí en la parte inferior está aquí ya por aquí está la bocina por donde hablamos por aquí está perdón el micrófono el auricular estaría por aquí la pantalla está en la parte superior es decir que está acostado está acostado el dispositivo viendo con la pantalla viendo hacia arriba y el eje de las zetas como habíamos comentado va saliendo de la pantalla hacia el cielo es el eje de las zetas entonces en ese sentido se dispone el tubito y ahí en esta posición la pelotita estaría sujeta completamente a la acción de la fuerza de gravedad entonces al resaltito se estiraría con la pelotita tratándose de dirigir hacia hacia la letra b entonces ahí la aceleración en zeta la lectura de aceleración en zeta sería de 9.81 positivo si ahora nosotros agarramos el dispositivo y lo levantamos lo ponemos de pie lo ponemos de pie ahora sí el lado inferior que el superior arriba el lado inferior abajo la pantalla estaría viendo hacia la izquierda entonces el eje zeta ahora quedaría quedaría acostado entonces el tubito quedaría en el mismo sentido y acostado la pelotita no estaría sujeta a ninguna acción de fuerza de gravedad por lo tanto la aceleración es 0 y finalmente si ahora la pantalla la giro 90 grados quedé boca abajo el dispositivo quedé boca abajo la pantalla pues ahora ya quedó la parte de abajo viéndose abajo el eje de la zeta estaría dirigido hacia hacia el piso y entonces la pelotita cambiaría ahora este de lado del lado B hacia el lado A sujeta completamente a la acción de la fuerza de gravedad que es 9.81 pero con signo negativo menos 9.81 entonces esas son las razones por las que vemos esas lecturas las lecturas de que van van cambiando de menos 9.81 a 9.81 pasando por el 0 cuando hacemos cambios en la posición del dispositivo estando en reposo estando en reposo si el dispositivo lo movemos lo movemos aplicándole una aceleración entonces la aceleración con la que se mueve el dispositivo se va a este se va a agregar a lo que es la lectura del acelerómetro pero va a estar también incluido este valor de el valor correspondiente que tenga de la fuerza de gravedad entonces más o menos así queda este queda planteado el entendimiento de estas lecturas porque a veces no están no están muy claras en en algunas este en algunas bibliografías o en algunos videos bien para la aplicación de ejemplo vamos a hacer e implementar lo que viene siendo la uso del acelerómetro con la aplicación de la pelotita esta pelotita este su punto de partida es aquí al centro de la pantalla el centro de la pantalla y esta sujeta lo que viene siendo las eh eh las cambios en las lecturas del acelerómetro en X y en Y no no se toma en cuenta la lectura en Z nada más cambios en el eje de las X y cambios en el eje de las Y si movemos eh inclinamos el dispositivo hacia con la parte superior hacia el suelo la pelotita pues va a dirigirse hacia la parte superior de la pantalla eh y viceversa no y si el dispositivo pues lo inclinamos hacia del lado del izquierdo viendo un poco hacia el suelo inclinando hacia el suelo pues la pelotita se dirige en ese hacia esa dirección y pues no pasa obviamente de lo que vienen siendo los límites los límites de la pantalla entonces en la aplicación esto ya lo vimos lo que es esta aplicación del acelerómetro pues vamos a tener una activity llamando eh es cierto aquí no se llama monitorear sensores aquí se llama acelerómetro activity o pelota acelerómetro activity aquí está mal el nombre pero es una activity eh ese activity lo que va a tener es una instancia de un objeto de la clase pelota la clase pelota es una subclase de la clase view y por lo tanto este eh los objetos de la clase pelota al ser extenderse de view pueden ser incorporados eh a un layout que define la interfaz de usuario de un activity entonces eh el layout el layout que está relacionado con el activity eh de esta de este ejemplo del acelerómetro eh va a contener una eh un 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 componente de la clase pelota para mostrar ahí el el dibujito de la la pelotita la clase pelota eh va a implementar certsor event listener para eh poder escuchar los eventos de lecturas del acelerómetro y obviamente pues va a tener eh dependencia de las clases sensor manager, sensor y sensor event y va a tener dos métodos un método de iniciar y un método de detener para iniciar el la pelotita el movimiento de la pelotita y detener que no son más que eh el método de iniciar es eh registrarse como listener del sensor acelerómetro y el evento el método de tener como eh eh de eh de registrarse de como listener de las lecturas del del sensor acelerómetro es más o menos que la composición del de clases de esta aplicación de ejemplo y es la que vamos a tratar de 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 seguir aquí vamos a detener aquí la parte de de esta aplicación que se quedó la dejé ahí ya se le va a acabar la batería a mi a mi dispositivo virtual bueno esto lo dejamos aquí abierto no importa entonces vamos a ver eh eh se llama consulta de se llama acelerómetro activity aquí en el acelerómetro activity antes que nada antes que nada en este este activity acelerómetro activity vamos a hacer que únicamente se muestre siempre de manera en vista de posición vertical para que no le afecte cuando hagamos movimientos del dispositivo lo pongamos en cierta posición que haga la rotación de de la pantalla entonces para evitar que que haga eso aquí en el manifest aquí a acelerómetro aquí acelerómetro activity le vamos a agregar una un atributo que se llama screen orientation y le vamos a poner portrait para que seas nada más en posición vertical como siempre se va a estar mostrando y también vamos a eliminar la barra de acción y eso lo vamos a hacer cambiándole el tema de este activity android tm aquí le vamos a poner un tema que se va a llamar style style diagonal tm punto app compact light no action bar este este en inglés así es con este este tema aplicado a lo que es el diseño de mí de mía activity no va a incluir la barra de acción es que va a tener más espacio para lo que es el la pantalla y entonces aquí vamos a agregar antes de escribir un código aquí en el acelerómetro activity vamos a crear una clase nueva que se va a llamar pelota 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 esta clase pelota se va a extender de view entonces aquí vamos a incluir la clase view pero aquí vamos a dar alt enter en rojo y sin importar clase y la vamos a extender de android.view y la interfaz que va a implementar va a implementar la interfaz de sensor event listener event listener muy bien ok ok ya tenemos aquí la definición de mi clase pelota y le vamos a decir que implemente todos los métodos definidos en interfaz de sensor event listener que es on accuracy change y on sensor change muy bien y vamos a agregar aquí el constructor el constructor de la clase pelota aquí le vamos a auxiliar nos aquí en el en este poquito rojo creé el constructor matching super entonces aquí vamos a definir el constructor este que requiere dos argumentos context y attribute set ok entonces este es el constructor y lo único que ahorita incluye es invocación al constructor de la clase padre pasando los mismos argumentos que recibe bien entonces ahora está aquí tenemos de aquí como que la ya la plantilla de lo que es pelota que es un es un va a ser un componente visual no entonces en el en el layout en el layout en la clase en el layout perdón de activity a su veró metro aquí ahorita lo único que yo tengo en este layout es un lineal de layout vertical entonces lo que vamos a crear aquí va a ser un componente pelota entonces eso lo vamos a hacer aquí manualmente dentro del x el código xml aquí vamos a quitarle la línea diagonal de cierre que la vamos a poner aquí aparte y dentro de estas de las marcas lineal layout vamos a agregar una pelota que viene siendo así con toda su calificación del paquete el ancho va a ser que empate al padre y el layout de height la altura que empate al padre así ah perdón aquí mejor aquí le cierro con diagonal y mayor que listo entonces ahí ya agregué una un componente pelota bien aquí ahorita vamos a vamos a actualizarlo aquí en pelota le vamos a poner un identificador vamos a llamar también pelota aquí nos marca un error show warnings dice clases perdidas dice las citas no pueden ser encontradas blablabla a ver vamos a reconstruir el proyecto para que se le quite ese esta marca de rojita del error bien ya está listo ya terminó de hacer la reconstrucción ya se le quitó aquí la la alarma de los errores y bueno ya tenemos incrustado nuestro componente pelota ahora en acelerómetro activity aquí vamos a declarar una variable de la clase pelota la pelota y vamos a obtener la referencia de ese componente con el método findViewById findViewById r.id le pusimos pelota ahora en vamos a implementar los métodos de ciclo de vida onResumeOnPause y onDestroy perdón, onDestroy entonces vamos a ponerle aquí onResume para que nos traiga aquí rápida la implementación y lo que vamos a hacer es invocar pelota.iniciar ese método todavía no lo definimos pero vamos a agregar el onPause, onPause que vamos a hacer aquí pelota.detener y en el onDestroy, 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 pelota.detener listo, eso es lo que vamos a hacer simplemente en el activity acelerómetro y aquí nos vamos a ir a la clase pelota y aquí es donde vamos a hacer el mayor trabajo bueno dijimos que íbamos a tener el vamos a tener los métodos public void iniciar y el public void detener detener aquí vamos a ponerle una variable privada para sensorManager que le vamos a llamar sensorManager y una variable privada de la clase sensor que le vamos a llamar sensor perdón, vamos a importar las clases sensorManager y sensor aquí está, si importe la correcta, vamos a ver, si, Android hardware bien entonces son mis variables para lo que es el, los sensores mmmm, después aquí vamos a declarar unas variables para controlar lo que viene siendo la pelotita vamos a declarar una variable entera que va a ser x que va a ser la coordenada en x del centro de la pelotita vamos a declarar una variable entera y que va a ser la coordenada en y del centro de la pelotita vamos a declarar una variable entera que se va a llamar radio que va a ser el radio de la pelotita que la vamos a dibujar con un de 50 pixeles 50 puntitos vamos a declarar una variable entera donde vamos a tener el ancho de la pantalla es necesario para determinar cuando ya la pelotita está en los bordes de la pantalla y el alto muy bien y también vamos a declarar una variable de la clase paint esta variable de la clase 20 un objeto en el objeto paint nos va a servir para establecer el color el color con el que vamos a pintar la pelotita entonces aquí vamos a inicializar todos estos elementos primero vamos a inicializar lo que viene siendo el ancho y el alto a partir de las dimensiones de la de la pantalla y obtener el ancho y el alto la coordenada x inicial y la coralla inicial va a ser la mitad del ancho y el alto respectivamente entonces para obtener las dimensiones obtener las dimensiones de la pantalla del dispositivo entonces aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a definir una variable de la clase display que vamos a llamar aquí pantalla y vamos a hacer lo siguiente vamos a de mi objeto context que estoy recibiendo aquí como argumento en el constructor vamos a invocar un método que se llama get system service entonces de ese objeto que me devuelve el método get system service yo lo voy a convertir en un objeto de la clase de windows 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 manager y de ese objeto de ese objeto windows manager que acabo de de este de obtener voy a invocar el método get default display aquí se extiende un poco a la derecha lo voy a dividir en dos líneas para que se vea más claro entonces el método get default display me devuelve ya un objeto de la clase display que representa una instancia con información de la pantalla y aquí la pantalla yo la tengo que obtener con un método que se llama get size pero tengo que pasar lo que pasa es get size pero requiere un objeto de la clase point que es donde me va a dejar las dimensiones de la pantalla entonces aquí necesitamos pasar un objeto de la clase point que ahorita vamos a definir que le vamos a llamar dimensiones pues antes de esta ejecución get size voy a declarar un objeto de la clase point que le vamos a llamar dimensiones y la vamos a instanciar con new point vamos a importar la clase point de manera que aquí ya una vez que tenemos las dimensiones en este objeto dimensiones ahora si el ancho va a ser igual a dimensiones de x y el alto va a ser igual a mi objeto dimensiones de y y luego la coordenada en x dijimos que iba a ser la mitad del ancho entre 2 y la coordenada en y va a ser igual al alto entre 2 para que la pelotita se dibuje justo en el centro de la pantalla como su punto de partida después aquí vamos a establecer establecer el color con el que se pinta la pelotita que se pinta de colores aquí me faltó una u bueno entonces aquí ponemos ese paint.setColor aquí mediante una constante de la clase color red establecemos ya el objeto paint listo para que cuando lo requiramos los tracemos con ese color muy bien y luego ya que tenemos inicializado nuestros variables pues vamos a inicializar nuestro sistema de sensores y aquí ponemos obtener obtenemos la instancia del acelerómetro ok ok aquí en el acelerómetro pues vamos a crear un objeto de la clase sensor manager que lo vamos a obtener invocando getSystemService getSystemService pero ahí tenemos que usar mi contexto si no no voy a poder getSystemService y vamos a pasar context.sensorService listo listo y luego aquí vamos a inicializar mi objeto sensor de mi objeto sensor manager vamos a obtener el de default el sensor de default con getDefaultSensor no perdón aquí no ese es context aquí es sensor punto type acelerometer así ahí está ahí entonces hasta aquí ya tenemos iniciales nuestras variables y ya tengo la instancia de mi sensor ahora bien en donde voy a iniciar ya lo que son los eventos del sensor aquí en el metro iniciar y de aquí lo único que voy a hacer es registrarme como listener el objeto pelota se va a registrar como listener de el sensor del acelerómetro es lo que vamos a poner aquí simplemente sensor manager punto registrar listener detener vamos a pasar la referencia tis de mi objeto pelota sensor que es la referencia del acelerómetro y eh la constante que refiere al al retardo delay sensor delay uy así y en el detener es exactamente lo contrario vamos a des registrar un register listener tis puede ser así o puede ser eh si queremos ser explícitos en lo que es el el sensor del que me quiero desregistrar le pongo de cual sensor bien eh hasta ahí hasta ahí vamos bien ya nada más nos falta implementar el onSensorChange no no es cierto nos falta onSensorChange y nos falta otro otro método eh este método onSensorChange que vamos a hacer aquí aquí lo que vamos a hacer es determinar la coordenada xy de la pelotita en función del eh la lectura del acelerómetro pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular calculamos eh la nueva posición posición xy de la pelota de la pelota en base a las lecturas del lecturas del acelerómetro 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 en los ejes nada más si vamos a usar dos ejes el eje x y el eje y entonces aquí lo vamos a hacer la nueva coordenada en x va a ser igual a eh sensorevent punto values de cero que es la lectura en en x perdón y va a ser igual a values de uno que es la lectura en en el eje y pero aquí aquí bueno estos son valores este reales x yo la x es una entero lo que vamos a hacer aquí es que eh vamos a ir incrementando vamos a ir incrementando la coordenada o sea la coordenada eh en x y en y se van a ir incrementando en función de la lectura del acelerómetro así es que aquí le vamos a hacer un más y un más pues para que vaya para que se vaya viendo el movimiento de la pelota con el cambio de la de coordenada y también para que no vaya avanzando tan despacito la pelotita así que se ve muy muy tortuguita vamos a aplicarle aquí un factor de 2 multiplicando por 2 la lectura del sensor para que pues los los cambios en las nuevas coordenadas de la pelota pues sean más más amplios se vea un poquito que camina un poquito más rápido ahora bien eh aquí aquí en el eje de las x ¿verdad? en el eje de las x eh vamos a ver vamos a ver si lo dejamos así incrementándolo ¿verdad? con este signo más eh vamos a ver que la pelota si si rotamos si movemos nuestro dispositivo hacia una dirección para cambiar la posición en x la pelota se va a ir al sentido contrario por lo del el cambio de signos que mostrábamos ahí en la explicación de las lecturas del acelerómetro entonces aquí lo vamos a poner decrementado y en el del eje en la y así está bien incrementado entonces ya una vez que tenemos determinadas las nuevas coordenadas lo que tenemos que checar es si estas coordenadas no están sobrepasando los límites de eh la pantalla entonces aquí verificar si no se sobrepasa los límites de la pantalla de la pantallota entonces aquí vamos a checar si la coordenada en x si la coordenada en x la coordenada x representa el centro de la pelota entonces si si la coordenada x es menor menor yo le podría poner así 0 ya 0 vendría siendo que ya estoy eh pues que ya me quiero salir de la pantalla por la parte superior ya pero esto pondría a x en el en el centro de la de la pelota justo en el borde superior de la pantalla entonces estaría lloviendo ahí nada más media pelotita ya que ya se pasó ya se fue más allá de la pantalla por media pelota pues para evitar ese efecto lo que tendría que hacer sería eh considerar el el radio el radio de la pelota que este esté una medida del radio antes de que llegue al borde superior entonces si ya llegue a ese límite entonces ya no lo voy a ir ya no voy a ir más allá la coordenada x va a ser igual al al radio y si no si no si el la x la coordenada x es mayor mayor que el ancho estoy hablando de la coordenada x aquí aquí me equivoqué este estuve diciendo que el que si ya había llegado al borde superior de la pantalla pero es incorrecto porque estoy hablando de la del eje x entonces aquí me estoy refiriendo a lo que viene siendo el el borde izquierdo de la pantalla en esta condición si ya llegue al borde izquierdo de la pantalla y aquí voy a checar si ya llegó o está sobrepasando el borde derecho que sería el ancho de la pantalla menos el radio entonces aquí forzaría yo a que x sea igual a ancho menos el radio eso es lo correcto y de manera similar algo sería sería para lo que es el el eje de las y es algo parecido aquí sería aquí sería la y aquí sería y luego aquí sería y y aquí sería aquí sería ancho aquí sería el alto y luego aquí sería y y aquí sería el alto muy bien muy bien entonces ahí ya verifique que no sobrepasen los límites de la pantalla y finalmente aquí vamos a invocar un método que se llama invalidate este método invalidate que es para los objetos view como mi pelota lo que hace es invocar un método que se va a llamar draw automáticamente va a invocar un método que se llama draw que va a permitir que nosotros dibujemos ahí a la pelotita para invocar al método draw entonces aquí vamos a invocar el método invalidate invalidate muy bien entonces en el método draw draw es que viene siendo este este método draw recibe un objeto de la clase canvas los objetos de la clase canvas son como un lienzo un lienzo en blanco que nos dan para pintar ahí la interfaz visual de mi de mi componente view entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer el trazo del dibujo de la pelotita y vamos a dibujar la pelota en las coordenadas x y entonces aquí vamos a usar mi objeto canvas vamos a invocar un método de la clase no perdón un método que se llama draw circle draw circle requiere las coordenadas x y donde se va a dibujar el centro de la pelota con un radio determinado y con un color determinado que está dado por mi objeto paint que declaré al principio y es todo el método una que horas y change pues no lo hacemos caso no va a tener nada y bueno ya vamos a ver vamos a ver qué pasa no vamos a ejecutarlo y verlo en acción bueno aquí trono la trono la aplicación de la pelota en la línea 46 nos dice aquí que es cuando invocamos set color me dice intento de invocar un método virtual set color on anull object reference o sea que nos faltó instanciar el objeto paint wow qué barbaridad una chamaqueada que suele pasar ok ahí está vamos a ver ahora sí vamos a ver ok ya cargó ya cargó la aplicación vamos a ver qué es el acelerómetro y ahí va la pelotita cayendo no estamos viendo cómo se pasó miren se pasó media media pelota no te lo gustamos ok aquí aquí vamos a hacer los cambios aquí en la rotación por ejemplo si rotamos sobre el eje el eje de las x acuérdense que es aquí de manera horizontal así verdad entonces y si lo muevo así lo muevo perdón a ver a ver a ver si lo muevo hacia acá ah si ahí va la pelota miren vamos a ver la pelota moviéndose a ver si lo puedo mover hacia allá a ver si lo puedo mover hacia allá que no subes pelota en el eje de las x y está cambiando a ver en el eje de las y en el eje de las y lo pongo bien a ver ahí estás bien a ver en la rotación del eje de las x vamos a ver ahí va para arriba ah perdón perdón ahí se fue ahí viene cayendo a ver vamos a ver para arriba por favor pelotita me caso ahí va ahí va no tengo que llegar hasta hasta que rote la voltea de cabeza el dispositivo ahí va ahí va ahí llegó hasta arriba muy bien y luego si te damos para acá tienes hacia abajo muy bien nada más ahí parece que el efecto que faltaría corregir es que se come se va más allá de media pelotita muy bien y en la parte del eje de las y si lo rotamos en el eje de las y aquí ya parece que no está respondiendo sí si rotamos a ver porque no te mueves pelotita invertido es que se invirtió el está yendo para el lado contrario estará mal nuestro signo pues va a estar mal nuestro signo no es que si está bien está bien lado ahí está la posición vertical si doy hacia allá debería de inclinarse debería irse la pelotita hacia la hacia la derecha y si le doy hacia la izquierda va a ver algo estoy mal yo no será en el eje de las zetas ah entonces es en el en el de la zeta perdón es donde podría haber el pues ahí está no habría que cargarlo aquí en el dispositivo real para que podamos verlo en acción un poco más este más preciso la parte de corregir esta el exceso que se va más allá la la pelota la pelota de lo que es el borde inferior sería aquí en esta condición cuando y es se fue más allá del alto menos el el radio como se comió se comió justamente lo que es el valor del radio se fue más allá media pelota que es el valor del radio entonces aquí lo vamos a multiplicar por 2 para que no se extienda más allá entonces ahí eso sí debería de corregir que nuestra pelotita se vaya más allá del del borde inferior por un radio vamos a ver comprobamos ahí va la pelotita cayendo ok hay más o menos un poquito se comió un poquito habría que verlo en el dispositivo real para ver qué tal qué tal se aprecia pues bueno chiquitines creo que completamos aquí el ejercicio un poquito tardado el video pero bueno ameritaba y ver los detalles de lo que es el comportamiento del acelerómetro pues hasta ahí le dejamos pues nos seguimos viendo en el próximo video cuídense chiquitines digan no a comerse la torta antes del recreo ya sabe hasta pronto